Ya al iniciar el siglo XX se continuaba padeciendo de esclavitud, ya que los campesinos eran obligados a realizar trabajos forzados, en calidad de pongos, mitanes, semaneros. Los gamonales y terratenientes también ejercían como autoridades políticas y estaban inquistados en el poder. Se concentraban en Huancané para que los campesinos los atiendan y usurpaban sus tierras, por lo que hubo muchos levantamientos en el altiplano. Este rechazo fue creciendo y estos levantamientos eran aplacados por las fuerzas del Estado. Se dice que el señor Abel Macías llegó a estas tierras y los campesinos mostraron sus quejas y este los instruyó en la lectura y la escritura, así como la idea de averiguar si tenían derecho a la educación. También juega un papel muy importante la llegada de los adventistas al altiplano, como son Fernando Stahl y Pedro Caldermater en 1911 y 1912. Se empezaron a crear escuelas clandestinas, evangélicas y particulares en las comunidades. Estos movimientos inciden en la conciencia del campesinado. A pesar de que los gamonales los acusaban de socialistas y revolucionarios y se suprimían las escuelas estatales, esta corriente fue creciendo. Se comienza a formar comités y de estos comités se empieza a promover la creación de escuelas en Puno. Entre los dirigentes que poco a poco se van formando como maestros, se fundan cada vez más escuelas. Los gamonales decían que el hecho de que el indio aprenda a leer y escribir era sinónimo de aprender a robar, por lo que amenazaban a los indios con cortarles la mano si es que osaban aprender a leer y escribir. Sin embargo, Mariano Luque Corimaigua funda la primera escuela en su casa. Las escuelas clandestinas empiezan a tomar fuerza y para que los gamonales no se enteren de estas actividades, estas se desarrollan en las noches. Asistían principalmente jóvenes y adultos. Se enseñaba a leer y escribir, también se enseñaban algunos oficios y se discutía temas relacionados a la realidad social y política. Posteriormente en la clandestinidad comienza a funcionar la primera escuela rural nocturna de Aña Aña, Guancho, entre 1910 a 1921. Luego se empieza a mandar comisiones de campesinos que llevan sus quejas a Lima. En estos grupos se van integrando Evaristo Corimaigua, Mariano Luque, Pedro Nina Cutipa, Melchor Cutipa, Antonio Francisco Luque, Mariano Mercedes Paco, Rita Puma y entre otros. Debido a su golpe de estado, el presidente Augusto Beleguía buscaba el apoyo del pueblo, los indígenas y obreros, por lo que promueve la formación del Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, formado en Lima en 1919. Posterior a ello, se empezaron a formar comités provinciales, distritales y por parcialidades. Una delegación viaja a Lima y piden a Leguía independizarse de los gamonales. Augusto Beleguía no ve ningún inconveniente en la separación y autoriza fundar un pueblo libre de la influencia de los gamonales y autoridades. Incluso entrega una copia con los planos de la ciudad de Lima. Y esto se interpreta como una independización de un pueblo autónomo. Antonio Francisco Luque y otros comisionados fueron los que trajeron estos documentos. En abril de 1923 se tienen los dos primeros detenidos, José María Mamani y Luis Condori. Estos eran miembros del Subcomité Provincial de Huancané de la Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo. Los delegados de Los Ayus acuerdan fundar la República del Tahuantinsuyo, con su capital en la ciudad de Las Nieves de Huancho, Lima. Nombran como presidente a Carlos Condorena Yucra, a Edaristo Corimaigua como responsable del sistema educativo. Acuerdan construir la ciudad de acuerdo a los diseños de la ciudad de Lima, con su palacio de gobierno, Cámara de Senadores y Diputados, palacio de justicia, edificios para los ministerios, iglesia, municipio, universidad, escuelas, parques, plazas y entre otros. Se encarga la redacción de la constitución a un grupo de abogados. Y la aprobación de las leyes serían discutidas y aprobadas en asamblea. Y la educación sería impartida por los amautas. Se acuerda ya no seguir manteniendo a los mistis, como se les llamaba, a los gamonales. Y acordaron ya no llevar sus productos a Huancané y hacer la feria comercial en Huancho y en las comunidades. Y así dejar desabastecidos a los gamonales. Tampoco se debía aceptar realizar trabajos gratuitos en favor de los curas y autoridades. A pesar de que estos enviaban órdenes de cumplir estos servicios, los indígenas se rehusaban a obedecer. Los gamonales empezaron a sentir miedo, ya que ellos eran unos cuantos y la gente del pueblo eran muchos. Por ello los gamonales comienzan a cometer una serie de crímenes que son adjudicados a los campesinos. Por lo que se autorizó la presencia del ejército para sofocar el levantamiento indígena. Se produjeron revoluciones en Vilquechico, Inchupaya, Mo, Rosaspata y Cojata. Y así se fueron organizando. Los delegados de varias provincias acuerdan cercar a Huancané exigiendo la devolución de sus tierras usurpadas, el castigo a quienes habían victimado a los indígenas y votar a los mistis de la ciudad de Huancané. El 13 de diciembre de 1923, un contingente armado desembarcó en el puerto de Vilquechico, a bordo del barco mercante El Inca, al mando del mayor Luis Binatea. Con una delegación de 400 hombres que entre ametralladoras y fusiles también traían las órdenes de matar. También llegó otro contingente de Cusco para reforzar la ofensiva. Se inició una matanza de Himaras. Aprovechando que era un día domingo y los campesinos se encontraban reunidos, sitian Huancholima y los ametralla. Fueron acribillados unas 2.000 personas y se perseguía a los que intentaban escapar. Corimaigua fue fusilado en la puerta de la capilla de Huancho. La comunidad fue saqueada e incendiada. Destruyeron todo a su paso. Los gamonales se repartieron el motín sustraído de los campesinos. Persiguieron a los dirigentes y los apresaron. En enero de 1924, decenas de campesinos fueron fusilados, decapitados y arrojados al río Huancané. Entre ellos, Mariano Luque Corimaigua y otros que fueron sacados de la cárcel de Huancané. Los campesinos solo tenían ondas, piedras y palos para defenderse. En 1927 se logra aprobar una amnistía y corte de juicio. La versión oficial que circulaba mediante la prensa nacional y personas influyentes ocultó los terribles acontecimientos, dando a conocer que no hubo represión y otros manifestaban que unos 4.000 indios perfectamente armados orquestaban la revolución. El 9 de enero de 1930 es capturada Rita Puma, quien fue una de las primeras maestras y fundó la escuela de Chuñuyo. A pesar de que los terratenientes habían destruido su casa y acribillado a sus familiares, Rita Puma había logrado escapar de Alto Guaraya a Guijipata. Pero para no perder contacto con Guancho, viajaba constantemente. Y en uno de sus trayectos de Huancané a Mo fue capturada. La torturaron, la amarraron con soga a la cincha de un caballo y se dice que la arrastraron hasta la plaza de armas de Mo, donde fue ahorcada. Algunas fuentes señalan que aquel fatídico 9 de enero de 1930, junto a Rita Puma fueron asesinados otros 198 campesinos. Guancho Lima fue la primera república indígena. 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 Gracias por ver el video.